Pues bien, ahora vamos a estudiar todos estos verbos de irregularidades vocálicas. Vamos a comenzar con el grupo que cambia la vocal E por IE. Quiero hablar más español, pero reconozco que es un poco difícil para mí. En este caso tenemos el verbo querer, vamos a recordar su conjugación. Yo quiero, tú quieres, él, ella, usted quiere, nosotros, nosotras queremos, vosotros, vosotras queréis, ellos, ellas, ustedes quieren. Si te das cuenta, todas las personas de este verbo son irregulares excepto la primera y la segunda persona del plural. Es decir, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras. El resto de personas son irregulares. Y tenemos más verbos que pertenecen a este grupo. Estos verbos son pensar, preferir, despertar, sentir, entender, comenzar, empezar. Sí, vamos a intentar practicar y conjugar estos verbos con las mismas terminaciones que el verbo querer. Y vamos a intentar practicar